Estamos a favor de la apertura económica, financiera, pero nos gustaría mucho que si hay capital nacional se invierta en este proyecto y en otros, como el del Istmo, que es un proyecto también que requiere de la participación del sector público y del sector privado y del sector social. Son proyectos muy importantes. Tenemos también como proyecto prioritario el comunicar al país por internet con una fibra óptica de 50 mil kilómetros que tiene la Comisión Federal de Electricidad. Porque tenemos mucho atraso en materia de conectividad, tenemos comunicación sólo en el 25 por ciento del territorio nacional, en el 75 por ciento de nuestro territorio no nos podemos comunicar ni con telefonía celular, es mucho el atraso. Y al mismo tiempo tenemos estas líneas. Entonces, ¿qué se va a hacer? Vamos a licitar para que con inversión privada, recibiendo el gobierno, el Estado, la Nación licitación. Y además, como prestación, el que el internet sea gratuito en carreteras, en plazas públicas, en escuelas, en hospitales se pueda dar la concesión para que se dé el servicio a particulares, a las empresas que ganen esta licitación para comunicar a todo México. De modo que hay muchos proyectos para participar de manera conjunta. Yo estoy muy contento, muy satisfecho con la elección que hicieron de Carlos Salazar como nuevo presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Les felicito. Conozco a Carlos desde hace 20 años y por eso puedo decir que es un hombre honesto, un agente íntegra y que desde luego le tomo la palabra en sus dos propuestas y agrego una. Él plantea que hagamos el compromiso, primero, de que haya inversión para crecer al cuatro por ciento. De acuerdo, trato hecho. Dos, dice Carlos, hacer el compromiso para acabar con la pobreza en el sexenio, trato hecho. Como sé que va a coincidir conmigo, le hago una propuesta, porque no puede ser que él haga dos y yo no haga ninguna, una sola propuesta para Carlos y para todos, que hagamos el compromiso de acabar con la corrupción. Muchas gracias a todas, a todos. Nosotros nos vamos a seguir encontrando y siempre van a tener ustedes el apoyo, el respaldo del gobierno de la República. Muchas gracias. Agradecemos al licenciado López Obrador, sus palabras y su presencia en este evento.